¿Qué le voy a hacer si yo amó lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las puertas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Trabajar con Agustina fue algo muy particular ya que ella es la primera chea con síndrome de Down que pudo terminar el secundario en la región. Y fue una experiencia que nosotros creo que aprendimos más de ella que ella de nosotros. Bueno, yo a María Agustina la tuve en el año 2008, en el segundo año A. Fue la primera niña adolescente que tuve con esta necesidad. Y para mí fue todo un desafío. Fue una experiencia, fue un desafío, fue una resistencia. porque por ahí no es solamente, yo creo ¿no? Por lo menos en sala de profesores que es lo que siempre y tenemos una charla más amena con mis compañeros y trabajar con estas necesidades no nos es fácil a nosotros. No nos es fácil porque no sabemos si vamos a llegar con el alumno, con el niño que nos toque trabajar. Superé mis expectativas y pude cumplir con el objetivo de esta materia que es que los chicos se puedan relacionar, para vincularse dentro de sus singularidades y dentro de sus diferencias y romper digamos esas barreras. Lo que tiene el arte es eso. Cualquier materia artística logra romper con las barreras socioculturales, con las barreras económicas, con las barreras de la discapacidad. Desde hace un tiempo ya las nuevas miradas de la escuela es hacia la heterogeneidad ¿no? Y eso está muy bueno porque ahí creo que comprendemos lo que es la visión de cada alumno que no es toda igual, que es distinta, que es diferente. Creo que en su mayor parte tuvo muy buena aceptación en el curso. Yo realicé varios trabajos con ella y la verdad que no tuve ningún problema. En sexto año cuando se sentaba bien adelante, hace poco, no me acuerdo en que programa era en una materia y estábamos haciendo la prueba y ella tenía la hoja abajo. Y la profesora nunca la iba a mirar a ella y estaba como así. Le digo María Agustina guardá eso y me hacía así. Es una más, no quiere decir que porque tenga síndrome de Down o lo que fuere va a actuar diferente en todos esos aspectos que todas las personas hacen. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Su paso por el secundario ha sido interesante y sobre todo interesante porque ahora que se discute tanto el tema de las inclusiones, de las posibilidades de que los chicos con síndrome de Down hagan la secundaria en una escuela común, creo que el caso de Agus ha sido un caso que nos permite ver que se puede. Pudo integrarse muy bien dentro del grupo, que pudo aprovechar la escuela y que creo que la escuela también la acogió bien. Hoy el tema de integración está, está como un tema prioritario y bueno eso nos obliga a capacitarnos y a seguir esforzándonos. El universo así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni es tan lejos. También bueno yo recalco la ayuda del equipo que acompañó, si bien a mí me gustó mucho que ella estuviera sola en el aula porque ella aprendió también mucho a relacionarse con el profesor, con las compañeras y después bueno el equipo apoyaba igual pero el estar ella sola en el aula le permitía tener más independencia no solo a la hora de aprender o en cuanto a lo pedagógico sino también en cuanto a la relación social con sus compañeros. Es una de las cosas más importantes que tiene la educación, poder aprender a compartir, a convivir con las diferencias y con las similitudes que tenemos que a veces nos molestan y a veces no tanto. El secundario me gustó, bueno, a todos. Estar con todos mis compañeros de mi curso, con los profesores y con todos los que están, que estén con nosotros acompañándose bien a los maestros que siempre me apoyan. Mejor vivir sin miedo, mejor vivir sin miedo, mejor vivir sin miedo. Yo recuerdo que me sentaba ahí de adelante, siempre. Yo me sentaba con Federico Gial, con mi compañera, siempre con él. Bueno, mi compañero siempre me sentaba bien, charlamos, conversamos. Nos sentaba juntos, estaban en grupos. Que fueron coronadas. ¿En ningún momento, desde el primer año hasta el sexto, nunca te sentiste discriminada? Nunca. Cuando yo la conocí en segundo año, tenía una marcada carencia desde el punto de vista lingüístico, tanto en el hablar como en el escribir. Y esto ha logrado corregirlo y aumentar sus capacidades, al punto tal, bueno, de que hoy puede elaborar un texto, puede leer un texto completo y comentarlo. Principalmente con Agustina, creo que nos basamos en dos aspectos. Uno tenía que ver con el uso de la imagen también, que ella relacione, los conceptos a través de las imágenes. Y otro aspecto tenía que ver también un poco llevarlo a lo que es la vida cotidiana de ella. Primero estudié con ustedes, un poquito de algo y después me fui a mi casa y estudié. Después a lo mejor no. ¿Estudiaban del mismo aporte que los chicos? No, porque se me hace, básico. Lo que se hace o lo que se hizo con Agustina, se hace también con cualquier alumno. Se adapta a sus posibilidades, a sus intereses y a sus necesidades, ¿no? Me hicieron la prueba, para no ser cómo era, preguntas, que eran, preguntas, bueno, diez preguntas. Y después me decías que tengo un mercado, era cortito la cosa que decía Mónica, que era farsa o verdadera. Lo cierto es que Agustina trabajó con lo que le gustó y con lo que no le gustó, hizo lo que le gustó y lo que no le gustó también lo hizo porque lo tenía que hacer y entendió esas, y las entendía, esas normas, ¿no? ¿Y vos bastías algo o solo mirabas? No, hacía algo. ¿Y qué parte te tocaba vos? Te tocaba, ahora no me acuerdo, no sé qué me tocaba. Te tocaba hacer el afiche, te tocaba buscar imágenes, recortar, no sé qué. Y recortarse así, imágenes, o buscar computadoras, no sé, algo de eso. Me parece que está bueno todo esto para ella. ¿Sí? ¿Cómo es? Es importante que esto también suceda con estos chicos que tenemos con necesidades especiales y que sepan lo que significa ir a rendir, que se los trata como a todos, que no son chicos diferentes por otras cuestiones. Acá el conocimiento y el aprendizaje se realiza para con todos iguales. Este espacio que se crea desde la asignatura, como docente, me permite tener contacto con ellos a partir de los sueños y de los proyectos personales. Empezamos a, o sea, la elección de este lugar para realizar pasantías laborales tiene que ver con esto, ¿no? Particularmente. ¿Cómo te salió esto de venir al club e incorporarte también a las actividades de pasante aquí en la institución nuestra? Bueno, acá me gusta mucho, es lindo de lugar, me gustan mucho los chicos, así que bueno, me encanta y que me gusta, así que me gusta. Es muy importante la familia y todos aquellos adultos referentes que están en el contexto inmediato de cada uno de los chicos, ¿no? Por eso en este caso el rol preponderante de las integradoras como tan próximas a Agustina y que bueno, ya tenían un conocimiento previo de lo que a ella le gustaba hacer, ¿no? No, no da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma... Entonces me da un poco la vergüenza, porque era la gran firme de la ver, no sabía qué hacer, ¿no? Había una chiquita bonita, hermosa, que se llama Virginia, no sé la apellida, pero bueno, ella es siempre perreta conmigo, le dije también a Emma, que lo extraño, para todos, siempre trabaja conmigo, Emma, Virginia, otra chica más, todas las chiquitas, las mentes que me comen, las chiquitas que se vis up, me ven tan bien, hago, te digo algo, 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 te digo algo y te digo algo, lo tengo, te digo algo, te digo algo, te digo algo, me encanta. Ha sido muy positiva la experiencia, ¿no? ha podido desarrollar capacidades que ya venía, bueno, obviamente adquiriendo en todo su proceso formativo, que tiene que ver con la responsabilidad, ha cumplido los horarios, ha podido establecer esto como una responsabilidad, ha desarrollado en su trabajo también esta capacidad de la cooperación, del trabajo con otros, de este posicionamiento también, ya no como alumno, en el ejercicio de alumno, sino como una persona haciendo, realizando un trabajo. A elegir el vestido de grabación, a ver, yo cuando era Kikita, me gustaba mucho el celeste, así que dije, mami, 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 claro, cuando hacía mi grabación, que me tengo un vestido celeste. Cuando llegó el día, la fiesta, me emociono, no sé, llegó el día, me puse ese vestido, no sé. ¿Cómo te sentiste? Yo, una reina. Terminó su secundaria. Yo la veía tan feliz, tan contenta, tan emocionada, disfrutó todo. Lo que me sorprendió de ella fue la energía que ella le puso, las ganas, la fuerza. Bueno, Agustina se ofreció para hacer pasantías el año pasado, en el 2013. Estaba terminando su escolaridad, su sexto año. A nosotros nos encantó la idea. Nosotros en nuestra institución también tenemos un proyecto nuevo, Limpiadas Especiales, en donde los chicos comparten con nosotros varias horas a la semana, y viendo el entusiasmo que ella tenía, tanto por el jardín como por los libros, bueno, participó junto con nosotros durante más de un mes, y bueno, la verdad que la experiencia fue espectacular. Intentó hacer la carrera de maestra jardinera, por motivos que no conocemos, bueno, se truncó un poquito esa expectativa que ella tenía. Nosotros ya la conocíamos, teníamos experiencia de haber trabajado con ella, y decidimos planificar el ingreso de ella para el año entrante. Y ahí está, trabajando en sala de uno como auxiliar. Es muy contenedora, es una chica que realmente tiene la vocación para hacerlo. Es un poco tímida, es hiper cariñosa. Ya te digo, yo creo que es un ingreso muy importante para nuestro proyecto del jardín. Y como te digo, fue tomado por total naturalidad, tanto por sus compañeros de trabajo, como los padres, como la gente de la institución. Darles agua, organizar una actividad y sentarse a jugar, y vos sí, vos no, o, bueno, un nene se está por golpear con algo. Agu, fíjate, bajalo del coche, alcanzale el chupete, participa de todas las demás actividades, menos cambiar pañales. Yo entro en la mañana, el día a doce. Bueno, yo trabajo acá, con los chicos, con los bebés. Obviamente, yo trabajo acá y me gusta, con los bebés, con Ivana, con Estefania, que son parte de mi trabajo. Y es de que yo hago, que me gustan, que son mis sueños. Obviamente, soy maestra. Y con estos bebés, que son hermosos. Con estos bebés, que yo hago estar con ellos. Y me gusta, no sé, me encanta, yo con ellos tengo que juego, me divierto, bailo con ellos, le doy la merienda, hago todo por ellos. Yo hago estar acá, hago, me gusta, son chicos. Luego, que vienen acá también, y me gusta, así que me encanta. Ellos vienen con muchas expectativas, cada día trabajo, más que nosotros. Ellos vienen con muchas ganas, tienen mucha actitud. Siempre tienen ganas de hacer cosas, no les gusta estar sin hacer nada. Y espero, mientras yo esté en el lugar donde estoy conviviendo con Agustina, como con cualquier otra de las personas que trabajan en el club, poder hacer lo necesario para que ella sea feliz. Porque ella hace feliz a muchos chicos. Es un aceño más. Es muy segura, muy cariñosa con los chicos. Es muy dulce. Una madrasa, Agustina. Y la experiencia para nosotros fue maravillosa. Enriquecedora. La verdad que personalmente yo me siento, siento que Agustina me hace sentir una persona especial. Ella me hace sentir especial. Si yo te tengo que dar vuelta a la cuestión, nosotros aprendemos mucho también de ella. Como persona, como sujeto, ha demostrado tener mucha fortaleza, muchas ganas, mucho deseo por aprender, por superarse. A mí, en el futuro, en el futuro me voy a decir mamá. Y eso, no sé, en mi vida, no sé. Hacer una pareja que, si yo, que trabaje, que haga las cosas de los hombres. Y, bueno, no sé, hacer una casita, un patimentito para mí, conmigo, con mi familia, con mi pareja. Sí, ha sido maestra, es un sueño para mí. Voy a hacer una hipoteca y a empeñar el firmamento Para hacer una fortuna Con lo mucho que te quiero bastará Con lo mucho que te quiero bastará Mira, si te quiero bastará ¿Y tú me hasационo para mí? $2% Y yo te quiero bastará ¡Y yo te quieroabras! Isso, bueno, si no te quiero dab Р